Infórmate aquí con Dexter Santiago. Está ingresado en el Hospital de las Fuerzas Armadas en General Retirado Rafael Percival Peña, quien habría sufrió un infarto, en la Dirección General de Migración, cuando fue a verificar si había un impedimento de salida en su contra y fue trasladado en una ambulancia del 911. El General Retirado, quien es el padre de John Percival Matos, ultimado por la policía el pasado miércoles, tras ser perseguido por dirigir una banda de asaltantes, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, según dijo su asistente Ángelo Ayala. Sin embargo, en el hospital no ofrecen declaraciones. Al centro han acudido periodistas de diferentes medios de comunicación a la espera de tener un informe oficial de la salud de Percival Peña. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.